Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos un día más a No One Survival. Bueno gente, aquí estoy en nuestra base. La verdad es que, bueno, en el último episodio, en el último episodio, estuvimos haciendo algunas cositas, como por ejemplo, terminar con el tema este de la nevera, que ya la tenemos aquí. No me acuerdo si al fin y al cabo la conecté, sí, está conectada. Si está gastando algo, la verdad es que no lo sé. Hemos hecho también la mesa esta. Por allá, por el fondo, habíamos puesto el corral para los animales y estuvimos cambiando las macetas de nuestro invernadero que se ve por ahí. Mira, así es que, bueno, algunas cositas. Vamos a seguir adelante con esto. Primero quiero ver aquí que no pare, esto no puede parar. La verdad es que necesitamos que se siga haciendo. A ver, mira, vamos a pillar algunas cositas de esta. El tema está, bueno, también esto habíamos traído mogollón, pero ya veis que, bueno, va quedando, va quedando menos, ¿verdad? Algunas cositas, bueno, tenemos que hacer porque tenemos que hacer en realidad pepitas de casi todo, ¿verdad? Ahora, bueno, estas, mira, estas me las voy a pasar que ya están hechas y aquí voy a pasar, voy a pasar estas, ¿sí? Para que esto no se detenga y siga fabricando como si no hubiese un mañana, ¿sabes lo que te digo? Bueno, a ver, esto es cobre, esto es aluminio, aluminio, bueno, aluminio, aluminio, la verdad es que también, también lo usamos. Así es que, mira, le voy a dar aquí, ¿vale? Bueno, podría quitar uno de esto y hacer uno de cobre también. Ahí está, que vaya trabajando con esto, ¿sí? Que vaya trabajando con esto. Mientras tanto, esto lo vamos a llevar aquí a la forja, forja que también estaba prendida y estaba funcionando. Como veis, bueno, ya ha terminado. Mira, estos me los voy a pasar porque la verdad es que no sé ni lo que tengo ni lo que dejo de tener. Ha hecho, bueno, todo esto lo ha hecho, lo ha hecho ahora. Espero que tengamos lugar aquí como para, como para pasarlo. Voy a pasar las pepitas. Bueno, caliza no tenemos más, por tanto, vidrio no podemos hacer. Y aquí, ¿qué nos queda? Nos queda hierro, nos queda algo de aluminio y algo de cobre. Bueno, mira, lingote de hierro. A ver, ¿qué me permite hacer? Me permite hacer nueve fenómenos. Aluminio, ¿qué me permite hacer? Ya nueve no, por eso está bien que el aluminio que estamos haciendo, o sea, las pepitas que estamos haciendo allá, a ver. Bueno, ahí, fabricar. Y cobre, 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 que fabriquemos lo máximo que se pueda, gente. Ahí está, mira, con eso, de momento que vaya trabajando, me conformo. Y aquí, no puedo ni caminar, claro, estoy muy pesado. Aquí vamos a poner los lingotes de hierro. Espero no confundirme, porque a veces me confundo con el color. Bueno, y aquí vamos a poner los de cobre. A ver, oh, ah, momento. Aquí tenía más de hierro. Más de hierro. Vamos a poner los de cobre. Esto es plata. Primero cobre. Luego, bueno, el aluminio, que es más fácil de ver. Y la plata, por último, la plata. Bueno, muy bien. Muy bien, ahí estamos. ¿Esto qué es? Esto es acero. Esto es acero. Bueno, fenómeno. Y acero, aquí tenemos más acero. Y aquí tenemos más acero. Bueno, no sé por qué yo dije que era plata. O estarían ahí. ¿Esto qué es? Esto es plata. Venimos, a ver. Acá, acá y acá. Este y este. ¿Y este qué es? Esto es acero. Y esto es plata. Bueno, mira. La verdad que tenemos 14 de acero. La verdad, bueno. Hemos tenido, hemos tenido. Mira, el vidrio, sí. ¿Puede ir? Sí. Todo va. Ahí nos quitamos todo de la mochila. Esto, todo lo que tenemos, de momento. Y aquí abajo, creo que no había más nada. No, aquí abajo no teníamos más nada. Bueno, gente. Nos quedó, nos quedaron cositas por hacer. Eh, yo no sé si ya las habíamos estudiado. Teníamos, mira. Aquí teníamos el laboratorio químico avanzado y los planos de la máquina de coser. La máquina de coser, mira, me voy a poner yo, me voy a poner yo el martillo. A ver. A ver, tío. Taller. Máquina de coser. Se supone que debería estar aquí o esto era para descubrirlo. La verdad es que no me acuerdo. Me vais a perdonar, pero no. Tal vez sea para descubrirlo. A ver, a ver, venimos aquí. Tecnologías. Yo no me acuerdo si lo habíamos, ya lo teníamos descubierto o no. Laboratorio químico avanzado y máquina de coser. No, no lo teníamos descubierto. Lo vamos a descubrir ahora mismo. Mira, ahí está. Confirmamos los dos. Así que, bueno, tendríamos que ver. Ahora sí, ahora sí tendríamos acá. Esta es la máquina de coser. A ver cómo va esto. A ver. Esto parecería que va así. No tengo mucha idea cómo va. Yo creo que va así. Mira, esto lo voy a... A ver. Lo voy a poner así. Y no, esto va al revés. A ver. Con la máquina, con la máquina hacia este lado. Esta es la máquina de coser. Bueno, a ver. A ver. Con la máquina hacia este lado. Esto iría así. Así. Bueno, a ver. Ahí, ahí me estoy yendo. Aquí. ¿Vale? ¿Y qué lleva esto? Tabla, partes avanzadas, lino, lingote de acero, cuero. Cuero que no sé si tenemos tres. Guarda esto. No, tenemos dos. Así que, bueno, mira. Nos va a quedar. Igual, no sé. No sé. Esto que este es el arco recurvo de madera. No sé si no dejarlo para el arco táctico. Bueno, pero mira. La máquina está hecha. Y la otra cosita que deberíamos hacer sería el laboratorio este químico avanzado. Que lo tenemos. Laboratorio químico avanzado. A ver. Mira. Esto supongo yo. ¿Cómo irá esto? ¿Irá así? Bueno, no tengo mucha. No, parecería que va. Parecería que va así. Bueno, esto que lleva también. Esto lleva un montón de cosas. Mira, lingote de plata, lingote de cobre, cajas de herramientas. Partes avanzadas. La verdad es que, bueno. Igualmente tendríamos que empezar ya a ponerle las cosas aquí. A ver si tenemos. ¿Dónde están? Partes simples. Bueno, mira. Partes avanzadas no tenemos mucha gente. Lingote de acero que no sé qué es. No sé por qué lo tengo yo aquí. A ver. Partes avanzadas le hemos puesto, bueno. 10. Bueno, esto. Esto tendremos que juntar las cosas. Pero como veis no, no, no tenemos. Ah, no. Aquí no. No tenemos muchas, muchas cosas. Los lingotes. Mira, me voy a llevar. A ver. Me voy a llevar así. A ver si, a ver si podemos, por lo menos, ir avanzando algo. No sé si lleva, había tablas y eso. Bueno, la verdad es que después me fijaré. A ver, a ver, a ver. Esto, esto que tenemos aquí. Bueno, mira. Lingote de acero, gente. Nos faltan, nos faltan un montón. Ya nos hemos quitado. Bueno, no. Todavía tenemos algunos lingotes. Puede que aquí. ¿Qué nos sobró? Nos sobró lingote. Teníamos caja de herramientas. Bueno, caja de herramientas que ya van quedando cada vez menos. No sé si aquel llevaba caja. Mira, yo las voy a pillar todas. Y si veo que, veo que lleva o no lleva, las vuelvo a guardar. Bueno, esta lleva 5. Y esta, bueno, mira. Esta, otra 5. ¿Qué nos ha quedado? Uf. Nos ha quedado una caja de herramientas, gente. Bueno, las cajas de herramientas no me preocupan mucho porque son bastante fáciles. Igual tenemos ahí, tenemos lleno, ¿vale? Va, lleno. Bueno, la verdad que se van usando. Uno, uno, yo no las iba, no las traía porque no tenía lugar donde ponerlas. Pero, bueno. A ver, aquí, tablas, cuero. Lleva un motor y cable eléctrico. Yo creo que cable eléctrico, mira. Cable eléctrico tenemos y motor teníamos inclusive aquí porque no teníamos donde ponerlo. Así que vamos, vamos a echárselo. ¿Qué más lleva? Lleva tablas, lleva fibra vegetal. No sé si habrá algo acá. Bueno, mira. Vamos a pillar. Y le vamos poniendo lo que se puede. ¿Sí? Nos quedan partes avanzadas, las tablas, los cueros, el lingote de acero. El lingote de acero, la verdad que vamos mal con eso, ¿eh? Vamos mal porque a pesar de lo que estamos haciendo, pues bueno, parece como que nunca terminamos. ¿Esto qué le falta? Partes avanzadas, cable eléctrico, placa electrónica y lingote de acero. Tenemos un drama con los lingotes de acero. Placa eléctrica yo creo que hay aquí. Bueno, mira, no sé cuántas pedía, pero vamos a pillar así. Y yo creo que con esto debería... No, mira, no llega. Vamos a ver. Menos mal que de esto hay. Hemos traído mogollón. Pero ya veis que las cosas, bueno, se van gastando. Cable eléctrico, hay dos de diez. No sé si tenemos más. Igual se pueden fabricar. No, mira, no tenemos. Bueno, ahí, ¿qué tenemos? Cable eléctrico lo tenemos todo completo. Partes avanzadas, lingote de acero y lingote de plata. Que no los traje. Había lingote de plata. Me parece que no los traje. A ver, este no. Primero, vamos a pasar estos, estos y último esto. Y tenemos lingote de plata y lingote de acero. Bueno, te digo yo que el lingote de acero ya lo hemos fumado todo, eh. Lo hemos fumado todo, gente. No sé si habrá algo más aquí, porque como teníamos, bueno, aquí que tenemos plata, plata, aluminio, cobre, no, bueno. No, lo que podríamos, esto yo no sé si tenemos lingote, lingote de hierro me está faltando ahora. Y lingote de acero, claro, es un problema. El acero y el hierro, bueno, estamos, estamos haciendo, estamos haciendo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay también. A ver si podemos completar lo que sea que completemos. Bueno, partes avanzadas me quedarían cinco, cinco y terminamos con esto. Y acá, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? Un lingote de acero. Bueno, no tenemos mucho, no tenemos mucho. Vamos a ver si, vamos a ver si esto se está, esto se está, esto se está. Poniendo ya de noche. A ver acá cómo vamos. Tenemos, tenemos lingote de hierro y tenemos de aluminio, están haciendo aluminio aquí. Le podríamos decir, ¿a dónde está el acero? Aquí, lingote de acero. No, vamos a buscar primero aluminio, porque me llevé el aluminio de aquí. Resulta que ahora, bueno, mira, ahí. Vale, para que haga, ya que está, bueno, que nos haga, no sé qué pasa. Esto, aquí, lingote de acero. Bueno, sí, déjalo, no. Este, dámelo. Y entonces vamos a poner lingote de acero. Bueno, a ver qué me permite hacer. No me permite hacer mucho, gente. Ahí está. Es todo lo que me permite hacer. Bueno, peor es nada. Que vaya haciendo lo que se pueda. Claro, de esto gasta tres por vuelta. Gasta tres por vuelta. Parecería que no, pero es mucho, es mucho. Hostia, aquí no se ve nada, gente. Bueno, vamos a encender la luz. La verdad que esto no hay con qué pagarlo. Nos movemos por aquí y la verdad es que voy a encender. No me importa gastar un poco. Está prendido arriba. Mira, parte simples me faltaban alguna. A ver, voy a pasar este aquí. No sé, lingote de hierro. Pero será posible que me está faltando siempre algo. Lingote de hierro creo que no teníamos más. Bueno, mira, me lo voy a pillar de aquí. Si alcanza, alcanza. Y si no, que haga hasta donde pueda. Y este lo pasamos aquí. Aquí podríamos. Estas me faltaban cinco. Creo que hace tres cada una de estas que hace. Así que, ¿qué pasó? Claro, no tengo. Bueno, mira. Vamos a darle curso a esto. No sé la otra que pedía. A ver, vamos a encender luces. ¿Qué nos quedaba con esto? Nos quedaba lingote de acero también. Bueno, tablas. Aquí tenemos las tablas. Las podemos... A ver, aquí teníamos un cable. Teníamos uno de estos. Esto lo vamos a poner por aquí. Esto estaría bueno empezar a cargarlo. Por si las moscas, ¿sabes? A ver, aquí voy a poner esta. Que la llevaba aquí por nada. Bueno, tablas dijimos. Eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, mira. Voy a pillar diez. Había diez. Yo creo que con esto... Ahí estamos. Bueno, ahora nos faltan las partes avanzadas. Los cueros. Cuero... Cuero no sé si ponerle o hacerme un arco... Un arco de los tochos. ¿Sabes? Para el arco tocho no sé qué tengo. A ver, me voy a fijar en la mesa de trabajo. Que no me acuerdo yo qué lleva. Primero, si es que lo... Mira, aquí tengo tres. Sí, hacía tres. Evidentemente me sigue faltando. Y el arco tocho, que era este, arco táctico de acero, lleva plástico, dos de cuero, lingote de acero para variar y caucho. Bueno, no, no, no lo puedo, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer porque no... Es inútil, es inútil que lo, que lo haga. Este, este puedo hacer uno o dos. No, uno. Bueno, venga. Que me fabrique uno de estos. Ya tenemos arriba guardado, así es que... Venimos bastante bien con ese tema, gente. Venimos... Mira, esta la voy a poner aquí porque me da pena ponerla en la... En el otro... Listo, no hay más nada. ¿Qué nos quedó? Aquí, parte simple, parte simple que la... Perdón, parte delicada que las vamos a poner... Bueno, nos quedan dos partes delicadas y ya tendríamos esto funcionando, gente. La verdad, bueno, es un golazo. Aquí no me acuerdo qué hay. Tenemos de 50 watts una mochila que la puse aquí. No sabía yo que estaba. La tendré que llevar abajo en la mochila. Mira cómo vamos con esto. Bueno, mira. Estas dos han bajado, ¿eh? Han bajado. Acá, bueno, esto está apetado de motores. Yo no sé, me parece que aquí tenía... Sí, mira. Lo voy a dividir. Lo voy a volver a dividir y me voy a pillar así y así. Los pongo por separado porque si los paso de una, pues bueno, se me va aquí. A ver, ¿cuánto tengo aquí? Mil doscientos. Mil doscientos. Y esto me daba seiscientos, ¿verdad? A ver. Sí. Bueno, ahí se quedará porque si le pongo el otro nos pasamos. Aquí no tengo gasolina. No sé si habrá gasolina suelta. La verdad es que tengo que hacer un recuento de la gasolina porque es que sé que tengo gasolina de un litro. Hay bastante, ¿sí? Porque, bueno, las tuvimos... A ver, no. La gasolina de un litro está aquí, ¿sí? Hay bastante gasolina de un litro. Pero me parece que aquí ya no teníamos más nada. Aquí eran piedras nada más. Y las de dos litros, yo sé, o las de tres litros se las había echado caucho, mochila, gasolina. Bueno, mira, me quedan tres litros. Se lo podría poner para que le dé una ayudita, pero, bueno, a ver, quien dice tres, dice cinco o seis. Siete, ocho, nueve, diez. Diez litros, venga. Total, las de un litro se consiguen bastante fácil. Las de tres litros también. He dejado muchísimas, muchísimas tiradas por ahí, pero, bueno. Vamos a cargar esto. Esto parece que no, pero esto carga mucho, ¿sí? Para que le dé una mano, porque justo también es de noche. Así es que, bueno. Ahí estamos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya lo tenemos, gente. Yo sé que son cositas que hay que ir haciendo. Hay que ir terminando. A ver si acá, si acá tenemos algo ya terminado. Bueno, no, no hay mucho. Que se vaya haciendo lo que se pueda, lo que se pueda con esto. Como veis, el hierro es fundamental, gente. Fundamental. Aquí vamos a poner hierro. Tenemos hierro. A ver. Hierro. ¿Qué me permite hacer de hierro? Claro, pero esto me va a tomar. No. Bueno, porque está haciendo cobre. Bueno, mira. Nueve más de hierro. Listo. Que vaya, que vaya haciendo eso. ¿Cómo estoy de los parámetros? Uff. Arruinadísimo, gente. No tengo, no tengo agua. Vamos a ver. Menos mal que se me ocurrió. Mirá, la verdad que no he dicho nada. Recordáis que en el episodio anterior, tampoco es que, ¿cuánto tengo? 74. Bebe, 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 Daniel. Bebe, bebe, bebe. ¿Por qué? Ponte a tope. Por lo menos a tope de agua. ¿Vale? Y acá no sé cómo va esto. ¿Recordáis que habíamos cambiado las... Esto? Humedad. Esto es un coñazo, tío. La verdad. Acá, esto, esto, mira, en cuanto pueda. Es que no, no, no hay más. Ah, no hay más agua. Claro, ¿qué le voy a echar si no hay más agua? Creo que tenía la otra aquí. Esta sí tiene, ¿no? Sí. Bueno, a ver. La verdad es que... Ahí está. Por lo menos la pongo al 100%. ¿Sí? Y esta, bueno, esta debería, esta debería cargarla. Porque me quedó vacía. A ver, voy a revisar estas porque no sé cómo va. Mira, esto va, esto va bien tonpopa. Estas las habíamos plantado la última vez. Luego, cuando me regularice, voy a poner otra maceta más aquí. Y la verdad, estas las voy a terminar quitando. O sea, esta es la única que queda. Y tenemos estas aquí que, bueno, mira, esta se mantiene. También viene, viene muy bien. Viene muy bien. ¿Dónde es que decía la semilla que tiene? Bueno, mira, no sé. Yo me daba la sensación de que en algún lugar decía tomate, tomate. O sea que la anterior no la vi. Hierbas medicinales. Vale, vale, vale. Estoy ciego. Pepino. Va todo muy bien. Estas, la verdad, que van todos muy bien. Zanahoria y patata, ¿vale? Y luego, bueno, podría tener, ya te digo. Oh, buenísimo. A ver, alcohol fermentado y dos cervecitas, gente. Ah, esto está de lujo. Bueno, y aquí, nada. Aquí tenemos dos de comida podrida. Yo tengo la sensación de que aquí en el banco, este, este me pedía tres de comida podrida. Bueno, mira, las voy a tener encima. Como digo, nos habíamos quedado. Bueno, esto va, esto marcha, esto marcha bien. No, tenía que ir a buscar agua yo. Voy a cargar las dos. Una la voy a hacer potable. Me voy a lavar. Mientras tanto, vamos a coger esta y esta. Estas quedaron llenas. Perfecto. Una la vamos a dejar aquí. Vale. Una la vamos a dejar aquí. Ya preparada. Hemos hecho fertilizante. Igual alguna maceta voy a dejar por la cantidad de fertilizante que tengo. Porque no lo voy a perder. Y esto, no sé lo que lleva. Tendríamos que también... Bueno, esto le faltaba lingote de hierro. Cómo no. Mira, yo fui poniendo cosas, no me acordaba que había puesto cosas. Me faltan los lingotes de hierro, pero claro, no tenemos animales. Pero tenemos que tener eso para ir en busca de los animales. Aquí. ¿Qué me ha quedado? Bueno, mira. En principio, gente. En principio, yo no sé si... Mira. Vamos a pasar estas dos cervecitas aquí. Yo supongo que esto tiene que durar más estando en el frío. Lo vamos a comprobar. Esto no, porque es alcohol fermentado. Y me fui aquí al lado. Recordáis que no tenía absolutamente nada de comida. Yo no sé si esto, poniéndolo... Mira. Yo voy a hacer una prueba como... No sé. Como no... La verdad es que no he tenido nevera antes. Voy a hacer una... No, este no. Que este es para perro. Bueno, mira. Algo así, gente. Porque por lo menos la tengo funcionando, la nevera. Entonces, perdón. ¿Qué hice yo aquí? Ah, no. Mira. Es la luz que se enciende de adentro de la nevera. Fantástico. No sabía que esto era así. Mira. Voy a poner yo unas latitas aquí. Para, bueno. Para tener. Y este lo voy a llevar aquí para hacer... Bueno, aquí. ¿No? Más que nada, aquí. Este que lleva. Este lleva alcohol. Y el alcohol, ¿dónde era que lo hacíamos? Aquí lo hacíamos. No. Ya no me acuerdo dónde lo hacíamos, gente. Lo hacíamos aquí. Sí. Aquí. Aquí. Bueno, mira. Entonces vamos a dejar aquí. Y el alcohol, este. Vamos a hacer... ¿Cuánto lleva este alcohol? Ahí. Venga. Vamos a hacer más alcohol. Vamos a hacer más alcohol. Y este sí. Lo vamos... ¿Esto qué? Esto es nitrato. Mira, ese nitrato está dando vueltas. Va de un lado para el otro. La verdad que debería llevarlo a algún lugar. A ver. Este lo vamos a poner aquí. Ahí está. Bueno, gente. Ahí está. Ahí está. Más o menos acomodado. Tenemos aquí mogollón. Mira, adrenalina. Esto lo podríamos cambiar. Porque esto yo no lo voy a usar. La verdad que no. Aquí tenemos el antiviral y un antibiótico. Esto ya es otra cosa. Pero me gustaría fabricarlo yo. ¿Vale? Así es que... Nada. Mira. Vamos a comer algo que me estoy... Me estoy muriendo de hambre. Vamos a aprovechar... A ver. Este que me da carbohidratos y proteínas por igual. Este me suben más los carbohidratos. ¿Cómo estoy? No. Necesito más las proteínas. Este me sube más la proteína. Bueno. Fenómeno. Entonces. Vamos a aprovechar y vamos a... A cocinar. No solamente estos. Sino que... Vamos a poner el agüita. Y ya tenemos agua fresca. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Vamos a cocinar. Y ya tenemos agua fresca. Yo sé que parece ser que... Como que no avanzamos. Pero sí lo estamos haciendo. Avanzamos mucho. En verdad. Avanzamos mucho. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que bueno. Hay que darle tiempo a la forja. ¿Sí? Hay que darle tiempo a la forja para... Para que vaya haciendo el acero. Pero ya veis que habíamos conseguido 12 o 14 de acero. Y no nos quedó absolutamente nada. Gente. La verdad. Que nos fundimos todo. En un abrir y cerrar de ojo. Vamos a comer y a ponernos al día. Mira. También tenemos esto aquí. Y bueno. Te digo que nos faltaría... Nos faltaría un poco más. Sí. Porque estamos... Uff. Estamos... Pero estamos a la mitad. La verdad que no me di cuenta yo de esto. A ver. Este que me da... Este me da... Proteína 30. Este quiero. Y este que me da... Carbohidrato 30. Este quiero. Este quiero. Menos mal que bueno. Que se tiene esto y se puede cocinar todo junto. La verdad que bueno. Ya levantaríamos esto. Mira. La fuerza física también ha levantado. Y igualmente. Bueno. Podríamos dormir un poquito. Bueno. Son las 6 de la mañana. Mira. No hay mucho. Entre una cosa y otra. Se ha pasado la noche. A ver. La verdad que yo... Yo me río gente. Pero... Es que se me va el tiempo en este juego que no vea. Bueno. Con esto tenemos que levantar... Tenemos que levantar mucho. Ya casi, casi, casi lo tenemos. Bueno. Mira. Al 100% 93. Y fuerza física 81. Ya estamos... Ya estamos ok con esto. Sí. Bueno. Mira. Tendríamos que ir a ver... A ver. ¿Tengo flechas? Sí. Tengo flechas. Me faltaría... Me voy a llevar... Me voy a llevar un rifle. Vamos a ir aquí cerca. Pasando el avión. ¿Qué iba a buscar yo? El rifle. El rifle. Momento. 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 Porque luego me lío. A ver. Estas son armas personales. Este tiene daño 47. Esta no. Porque esta... Bueno. Esta es la escopeta. Y este... Pero esta tengo pocas balas. Este que son. 5.56. Y este usa 5.56. Venga. Mira. Me voy a llevar... A ver. 1, 2... Ahora me está jodiendo la maldita pepa esta. 2, 3 y 4. Me voy a llevar aquí. Vale. Y... A ver. A ver. La pistola la podría reparar. ¿Cómo nos ha quedado? Nos ha quedado de primera. Y este... Este no. Este está bien. Bueno. Ahí lo vamos a dejar. De momento. Mira. Llevamos esto. Llevamos... Por si las moscas, gente. ¿Sabes? Porque nunca se sabe... Con qué nos podemos encontrar. Ya sabéis que aquí... Y nos deberíamos llevar... Bueno. Mira. Yo me iba a llevar aquí... Si no me falla la memoria... Teníamos algunos... Aquí teníamos algunos... Algunos libros. Mira. Esta la vamos a llevar para vender... A ver. Algo así. Esto que es? Esto es metalurgia... Bueno. Mira. Yo creo que... Y nos podríamos llevar... También algunas armas. Tenemos armas y cosas que no... No... No usamos. La verdad que yo fui trayendo... Y las voy dejando muchas. Si. Bueno. Mira. Esto yo no sé si querrán... La pistola esta no la voy a usar nunca en la vida. Bueno. Esta es como la que tenemos arriba. La verdad es que... Bueno. Tal vez esta culata le sirva. Una luz de esta le sirva. Y... Esto que son 9 milímetros. Mira. Esta la voy a dejar... Por las dudas. A ver. Aquí abajo... Bueno. Aquí abajo tenemos más cosas. Mira. Pistola. Esta de 9 milímetros. Bueno. 44. Esta es como la que tenemos. Pero claro. Aquí tenemos dos más. Mira. Yo me voy a llevar esto, tío. Espero que no sea mucho. Ah. Algo que hice. Hice. Aquí había unos pilares pequeños. Y los puse hasta el techo. Me gustó más así. Queda. Queda mucho mejor. Antes que nada. Mira. Vamos a apagar todas estas luces. Me parece que arriba... Arriba dejé prendido también. Sí. Arriba dejé prendido. Daniel. De Rochas Lu. Como si tuviese... Todo el dinero del mundo. Bueno. A ver. A ver. Ahí. Y nos queda esta otra. Vámonos. Vámonos. Mira. De paso. Yo no sé. Yo fui uno de los primeros episodios. Me parece. Aquí. Aquí siempre sale un zombie aquí adentro. Pero yo tenía las... Las trampas. No sé si estarán... Bueno. Aparentemente... Esto. Lo vamos a armar. Bueno. Mira. No sé. Si está ahí adentro. Cuando salga. Se va a encontrar con la trampa. Esto también tenemos que cerrar. Y prepararnos para el día de la horda. Eh. Mmm. A ver. Hasta dónde. ¿Dónde estoy yendo? Yo necesito ir... Ah. Mira. Vamos justo. Pasamos por al lado del avión. Y vamos aquí al comerciante. El avión tendríamos que revisar. A ver si hay un poco de comida. O algo de ropa. O algo de ropa. Porque ropa yo no traje más. Tengo la ropa militar. Recordáis que en un episodio yo perdí ropa porque simplemente la ropa desapareció. Perdí la mochila con las armas, con todo lo que tenía. Mira aquí está el avión. Supongo que aquí debe haber zombies y todo. Pero no me voy a parar ahora. No me voy a parar ahora porque... A ver si está recargado esto. Ahí ya está. Bueno. Vale, vale. Mira. Allá tenemos uno. Allá se va un animal. Mira. Aquí hay uno. Paso de ti. Paso de ti. La verdad. A ver si aquel lo... ¿En serio? ¿En serio me va a perseguir? Pensé que se quedaba ahí. Pero veo que no. Pesado. Pesado que me hizo... Se me hizo... Que se me escapara el animal. Hay que tener cuidado con los jabalíes aquí. Mira, mira, mira. Ahí está. A ver si lo podemos... Mira, ahí hay un conejo también. He fallado. Encima he fallado. Bueno. No pasa nada. Mira. Recién no me decía de recoger la flecha. Está aquí y no la puedo recoger. A ver. No me lo marca aquí. Bueno, nada. Se pierda. Venga. Vamos a ver. Mira, tío. Tengo... Tengo esta enfermedad. ¿Cómo es posible que yo tenga esta enfermedad? A ver. La comida estaba buena. Agua limpia. La verdad es que no sé. No sé. No sé qué... A ver. ¿Cómo vamos? Supuestamente... Mira, el conejo. Este paso de ti, conejo. Ahora mismo. Porque la verdad es que me distraigo con otras cosas y no hago lo que tengo que hacer, ¿sabes? Que es tener los animalitos. A ver si le podemos canjear a esta mujer. Si es que tiene todavía. Sí, tenerlos tiene que tener. Hola. Me gustaría intercambiar objetos contigo. Bueno, mira. Tiene un cordero. Este que es cordero macho y esto es cordero hembra. Y tiene un cerdo. Y tiene un pollo macho, un pollo hembra. Bueno, mira. ¿Y esto qué son? Semillas de flores. ¿Para qué coño se usarán las semillas de flores, tío? ¿Puedo yo dividirlo? No. Pero lo puedo... Mira, me las voy a llevar porque estoy intrigado. A ver. Esto... Me parece que a muchos no les gusta, ¿verdad? Sí. Bueno, va bajando de a poco. La verdad que para nosotros es un acierto. Mira, ahí está. Bueno, no pasa nada. Nos vamos a llevar la naranja y nos vamos a llevar el melocotón, si es que me lo permite. Sí, y nos vamos a llevar el vinito, por supuesto. Y nos vamos a llevar... Ah, todavía tenemos. Y el cigarrito. Sí. Y... 9082. Seguimos teniendo a favor, gente. Lo que digo yo. ¿Me entrará todo esto? Me parece que he traído muchas cosas y no lo he cambiado. Bueno, la mochila es grande. Vamos a ver. Confirmar transacción. Oh, comercio con mercader. Esto me causa gracia porque me está dando cosas que yo ya hice, como que nunca las hice porque no las tenía, ¿sabes? Y ahora las han puesto y claro, al ponerlas, pues bueno, me las están dando. Como por ejemplo, tal a tu primer árbol, me puso el otro día. Y vamos a ver, yo hice una base completa, talé un millón de árboles, tío, no un árbol. Así que bueno, nada. Este... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, gente. Vamos a ver aquí. Sé que es un poco... Un poco complicado. Y si no, bueno, tengo yo que pasar el día porque necesito, necesito el hierro, necesito cosita. La verdad que tendría que ir a las minas y buscar algo más porque ya veis que nos estamos quedando un poco... Un poco pobres de todas esas cosas. ¿No habrá otro aquí? Solo uno. Yo hubiese jurado que en otros juegos que yo tuve... Hostia. Me asustó, gente. A ver. ¿Qué quieres ir? Vete. A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, mira. Aunque el pantalón me hace juego con la remera. Pero voy a aparecer... No, no, no. Voy a aparecer un... Aquí en el suelo no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí... No, esto no me voy a llevar nada, gente, porque tengo... Si tengo ropa, me la llevaré. Y si no... Bueno, nada. No me llevaré nada. ¿Vale? Así es que... Solo reviso aquí. Si hay municiones también. Recuerdo que aquí había una buena cantidad de municiones. Mira, este... Este lo voy a terminar matando, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. A ver. Todavía me queda lugar. Bueno, pantalón deportivo. Venga. Me lo voy a llevar por llevármelo. A ver si puedo saltar yo aquí. ¡Ah! A ver si hay algo aquí. No. Estas están casi vacías. Te dirí que si... Si no encuentro más nada, pues bueno, no volveré aquí ya otra vez. Estoy pasando por pasar. No, esto paso de ti. Aquí había más. No, esto no. Tampoco. Bueno, me parece que... Bueno, mira. Aquí, esta cajita de aquí. Abajo había municiones que había... Mira. Bueno, esta. Esta sí me la voy a llevar. Abajo teníamos municiones que habíamos sacado. ¿Y por qué no puedo pasar yo ahora ahí? Bueno, mira. No sé por qué no puedo pasar yo ahí. ¿Acá no había una caja grande? Esto han cambiado, gente. Esto han cambiado. Aquí... Ah, no. Aquí está la caja grande. Cállate la boca, Daniel. Hostia. No, mira. Ya pasó esto, tío. Porque... Es que no tengo sitio ya para ponerlo, para guardarlo. Mira. Estas me vienen como anillo al dedo. Esas cositas sí me sirven. Y me serviría munición, gente. La verdad es que... Bueno, munición me serviría... Nada. A ver si puedo subir yo por aquí. No puedo subir por aquí. Vale. Es muy alto. Seguramente, bueno. Pegaremos la vuelta y subiremos por acá. Mira, me quedan dos cajas más. Y ya está. No, aquí aparentemente... Bueno, no sé cómo viene la mano. Esto ya debería... Mira, esta me la... Mira, me la voy a llevar. Ah, no. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿En verdad? Bueno, mira. Esta y esta la vamos a pasar aquí. Esta me la voy a llevar. Bueno, no tengo más lugar, gente. Ya está. Venga. Vámonos, porque la verdad es que vinimos con el simple hecho de tener los animales. Ya los tenemos. Los guardaré en una caja. Dicho sea de paso. Porque, bueno, lo llevamos en la mochila. Hasta que termine de hacer el corral. ¿Vale? El corral me faltaba parte delicada. Que solo llevamos una. Pero ya veis que con uno de acero... Bueno, acero y hierro es lo que nos está faltando. Pero con uno de acero podemos hacer... Con acero y hierro que tenemos ahí podemos hacer tranquilamente. Cada uno nos deja tres. Así que, bueno, no estaría nada mal... Comenzar y hacer algunos y terminar de una buena vez estas cositas ahí. Que no falta nada para terminar. ¿Sabes lo que te digo? No falta nada. Guarda el arma, Dani. Que ya está cargada. Lo que no sé si está cargado el rifle este. Bueno, ahí está. Sí, está cargado. Bueno, por si las moscas, gente. Porque la verdad es que... Bueno, mira. Aquí hay una setita. Y hay otra setita aquí. Que me la voy a pillar. Para hacerme un rico caldo. ¿Sabes lo que te digo? Ahí está. Un poquito de agua. Un rico caldo. Esto está trabajando a tope. A tope. Y mira. Aquí no había nada. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a poner... Vamos a poner a estos bichitos. Hasta que tengamos hecho... Ah, mira. Me traje los pantalones. Tío, al fin y al cabo. Pensé que no los había traído. Bueno. Esto era lo que habíamos llevado a lo de esta mujer. ¿Este qué? 762. Este debería ir arriba. Esto ya está petado. No. Ábrelo. Este me lo voy a llevar. Porque he gastado uno de los que tenía arriba. Este lo voy a pasar aquí. ¿Y aquí qué tengo? Nada. Aquí tengo todas cositas que... Tienen que ir a otro lado. Bueno. A ver. Vamos a abrir aquí. Y vamos a poner lo que nos... A ver. Voy probando, gente. Voy poniendo esto. A ver si baja o no baja. La verdad que debería... Debería soportar. O por lo menos, bueno, aguantar un poco más. A ver. Este. Mira. Esta me falta una parte avanzada. Y lo tendríamos. Y lo tendríamos. La verdad. Sería fantástico. Fabuloso. Fantastibulósico. Tenerlo ahí. Bueno. Este es mío. Este es mío. Lo otro va para abajo. Esto es baterías. Aquí. Vamos a poner estos tres. Ropa. Ah, mira. Tenía pantalones. Coño. Me traje yo. Bueno. Estos los podemos hacer tela. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué me quedó aquí? Quedó limpio. Sí. Me quedó el limpia armas. Y me quedó la munición. Que lo vamos a guardar aquí. Aquí que no tenemos lugar. Bueno. No pasa nada. Mira. Vamos. Vamos a poner. Esto me lo guarda donde se le canta a él. Me parece que esto no entra más. A ver. Estas luces yo las guardaba. Tal vez tenga que hacer otra estantería aquí al lado. Quito esta y hago una. Aquí podrían ir tres tranquilamente. ¿Sabes? Aquí no va tres porque, bueno, tiene el ángulo ese que va a chocar la caja. Me imagino. Y esto. Bueno. Esto está. Esto está petado. Esto no entra más nada. ¿Verdad? No. Esto no entra más nada. ¿Qué querés entrar aquí? Y aquí tenemos el rifle que lo podríamos poner aquí. Bueno. Mira. Aquí sí que entra. Tío. Ahí va. Este. Este vendría ahí. Bueno. Este lo tenemos petado. Estas son. Nos quedaría aquí dos lugares para poner algo más. Bueno. Aquí. Vamos a poner esto. Esto yo no sé cómo estaba. Este está. Bueno. Mira. Vamos a poner este. y este lo vamos a coser. Ha quedado a tope. Este está a tope. Y este, este casco. A ver. A ver. Este casco es tan amarillo. Este seguramente le costará un poco más. Coser. Y coser. Listo. Mira. Esto ha quedado. Tenemos la ropa militar. Esto cómo está. La ropa militar la tenemos a tope. Vamos a coser. Ahí está. Bueno. Mira. Tenemos todo el equipamiento militar a tope para cuando llegue el frío. Bueno. Ya tenemos. Ya tenemos esto aquí. Luego nos arreglaremos la ropita. Las cositas que tengamos. Porque la verdad es que. No tenemos mucha ropa. He dejado una cantidad. A ver. Que tengo aquí. Una cantidad de ropa. Pepitas. Ha terminado. Esto trabaja rápido. Gente. La verdad que. Trabaja más rápido. De lo que yo. Bueno. Mira. Aquí tenemos acero. Aquí tenemos lingote de hierro. Y aquí. Qué pasa. Este no. Esto qué es. Esto es cosa podrida. Bueno. Mira. Aquí. Aquí nos podríamos pasar esto. A ver si es cierto. Y aquí. Si me permite. Me permite hacer tres. O sea. Serían nueve. Venga. Las vamos a hacer. Porque. Eso nos va a dejar. Hacer. Las cositas arriba. Esto. Que necesitaba. Esto necesitaba. Lingote de hierro. Mira. Como está lloviendo. Esto. La verdad que no tengo. No tengo. Ni puta idea. Mira. Estas las voy a dejar. No tengo lugar. Tío. Para dejarla. Bueno. Mira. Las voy a dejar aquí. En la mesa. Si. Yo sé que estas son de flores. A ver si. A ver si con esto. Puedo hacer yo. Plantar y tener algo. Y sirven para algo. Tal vez sirvan para comer. La verdad es que no tengo idea. No lo tengo claro. No vi flores anteriormente. La verdad es que no. No. No lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Vamos a. Lavarnos. Vamos a beber un poco de agua. Tenemos cosas para descubrir. Pero necesitamos más partes. Más partes delicadas. Si. Y no tenemos. Mira. Esta ya hizo tres. Así es que te digo yo que. Aquí ya tenemos un éxito. Creo yo. Ahí está. Bueno. Mira. Laboratorio avanzado. Aquí podemos hacer. Igual que en el otro. De abajo. ¿Verdad? Combustible. Combustible. Se hace con. Un litro de combustible. Hace diez. Está bien. Con esto. El alcohol fermentado. Igual que en el de abajo. Nos falta. Descubrir. Algunas cositas. Para. 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 Seguir aquí. Por ejemplo. Cómo hacer gasolina. Directamente. Porque. Recordáis que nosotros. Tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí. Esto. No. Aquí no estaba. Estaba antiguamente aquí. Esto. Esto que es petróleo. Con el petróleo. Hacemos gasolina. Pero claro. Tenemos que descubrir. Alguna. Alguna cosita. Que estaría aquí. Como es. Por ejemplo. El núcleo. De pozo. El petrolífero. Tal vez. Cuando hagamos eso. Bueno. Mira. Aquí. Deberíamos. Aquí. Deberíamos. Petróleo. 3. Petróleo. 3. Y petróleo. 3. No me estás jodiendo. Me estás jodiendo. En serio. Yo. No me traía el petróleo. Lo he dejado. He dejado mogollón de petróleo por ahí. Mira. Tengo 8. Eh. Así es que. Vamos a descubrir ya mismo. Plástico. 5. Y gasol. Electroquímica. Nivel 5. Ah. Se ve que no tengo la electroquímica a nivel 5. A ver. No. Habilidades. ¿A dónde está? Electroquímica. Casi. Casi. No la tengo. No la tengo a nivel 5. Pero. Ya veis que. Tenemos. Bueno. En esta mesita también se puede hacer. Ahora se agregó. Eh. Este. Este que lo hacemos. Bueno. Este lo hacemos con combustible de 1. Este lo hacemos con combustible de 10. Este. Este. A ver. Este nos permite hacer 6. Bueno. Ya lo vamos a hacer. Tenemos el alcohol. Mira. Este alcohol lo voy a pasar aquí. Y nos quedaron 2. Gente. 2. Que no me di cuenta yo. No. Mira. Nos quedaron. A ver. Momento. Momento. Estoy como loco. Voy para un lado. Voy para el otro. Eh. ¿En serio? Ah. Aquí están. No las veía. Y digo. ¿En serio? No están. Ya no me extraña nada. Porque me han desaparecido varias cosas. Varias veces. Eh. No llegamos. Gente. No llegamos. Nos quedamos aquí. No te puedo creer. Lingote de acero. Y cuero. Bueno. Habrá que cazar algún animal. La verdad que no me acordé del cuero. ¿Cómo vamos con esto? Bueno. Mira. Esto se está empezando a cargar. No sé si esto está trabajando o no. Sí. ¿Cuánto le queda? Bueno. 3.2 litros. Que siga trabajando esto. 1100. Podríamos agregarle uno más. Pero bueno. Eh. Eso será en el próximo episodio. Gente. Yo seguiré avanzando con esto en el día de hoy. Y pasaré para ya tener más cositas cuando vengamos. Eh. Volvamos. Nuevamente. Tendríamos que ver el tema de la horda allí. Ver. Ver a ver qué es lo que podemos hacer. Pero. Yo creo que vamos muy bien. Mientras tanto. Lo que tengo que hacer es esperar. A que se vaya haciendo todo esto. ¿Vale? Que dicho sea el paso. Mira. Esto ha parado. Y esto no puede parar. Pepita hierro. Pepita de cobre. Pepita de aluminio. Y esto. Pepita de plata. ¿Vale? Y. Volvemos. Nuevamente al hierro. Que es lo más. Lo más interesante. Esto tiene que trabajar. 24.7. Porque bueno. Tenemos que alimentar nuestra forja. Bueno gente. Lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado hasta aquí. Suscribiros. Si no lo está. Dale like al video. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. De No One Survival. Muchísimas gracias gente. Nos vemos. Chau chau.